Hola que tal mis hermosas creativas que gusto tenerlas en este nuevo tutorial sean bienvenidas a este su canal Alicia y sus manualidades en esta ocasión estamos haciendo este hermoso florero que está hecho en cartón y la idea básica y principal es porque yo he subido los vídeos cortos mostrando cómo se realizan estas amapolas pero me han pedido que lo explique de una manera más detallada con más tiempo para ver más a detalle cómo se realiza así que he preparado este vídeo que es muy sencillo para poder explicar un poco más lo que es el proceso para hacer estas lindas amapolas espero que les guste este vídeo y que se animen a realizar estas preciosas flores que se hacen súper rápido y con tan solo conos de huevos así que pues yo te invito a que me acompañes al paso a paso y si te gusta el vídeo regálale muchos likes y no olvides suscribirte que es muy fácil solamente tienes que picar la palabrita en rojo que aparece aquí debajo para suscribirte y YouTube te notifique cada que yo suba un vídeo nuevo también te pido que me acompañes en los vídeos cortos que estoy subiendo a lo largo de la semana si tienes alguna duda me puedes dejar en los comentarios y con gusto podemos preparar algo para explicar paso a paso y bueno mis hermosas creativas pues no siendo más ahora sí nos vamos a ir a ver cómo se realizan estas preciosas flores mis creativas para comenzar vamos a realizar esta plantilla yo la hice en cartón se las voy a dejar en mi página de Facebook para que la puedan descargar y con ello vamos a recortar cuatro figuras iguales en cartón nos quedarán de esta manera y dos la vamos a recortar por la parte del medio las medidas para los cortes es de un centímetro por 3.5 de largo vamos a empezar a pegarlas entre sí y para esto vamos a comenzar con la que está completa y posteriormente vamos a estar pegando las dos que hicimos con el corte en la parte superior de esta forma aplicando el silicón frío vamos a colocar la siguiente pieza con el recorte esto es para crear el orificio donde van a estar entrando los tallos de nuestras amapolas al final vamos a colocar la que está completa para sellar el orificio y nos va a estar quedando de esta manera también vamos a estar encintando todo el contorno yo aquí estoy utilizando cinta masking también puedes ir pegando papel alrededor solamente es para tapar todos los huequitos del cartón y así voy a continuar exceptuando el orificio que hicimos en la parte superior una vez que hemos encintado voy a aplicar pintura acrílica en color blanco a toda la pieza en cuanto terminamos de aplicar la pintura vamos a dejar secar y vamos a comenzar a realizar nuestras amapolas por cada flor vamos a estar ocupando dos conos que vamos a recortar de la siguiente manera y vamos a realizar dos cortes de esta forma sin llegar hasta el centro nos tiene que quedar así y lo mismo estaríamos haciendo con el segundo cono vamos a redondear también las esquinitas solamente las esquinas no vamos a redondear hasta arriba porque la forma de la amapola es así como un tanto plana de la parte de arriba y solamente más redondeada de las esquinitas entonces vamos a recortar y aquí te muestro las dos piezas para una sola flor estas van a ir pintadas en acrílico color rojo también vamos a recortar dos círculos de aproximadamente un centímetro de diámetro y nos quedarán así estos van a ir pintados en color negro ahora para formar el tallo voy a tomar un alambre y con unas pinzas le voy a doblar haciendo un pequeño círculo en la parte de arriba de esta manera aquí te muestro para que se vea un poco más claro y a continuación lo que voy a hacer es doblar este círculo hacia un costado de esta forma nos va a quedar así y esto es lo que sería nuestro tallo te muestro aquí nuevamente como se hace el doblez para formarlo es muy sencillo solamente es hacer el circulito arriba y luego doblamos hacia un costado y nos queda lista la pieza ahora para formar lo que son los pistilos vamos a tomar hilo normal y lo vamos a enrollar en dos dedos de nuestra mano dejando un poquito de distancia en nuestros dedos o sea que queden un poquito separados para que a la hora de recortar o de sacarlo de nuestros dedos no nos vaya a costar trabajo vamos a dar bastantes vueltas para que los pistilos queden un poco tupidos una vez que terminamos de dar las vueltas recortamos y con el mismo hilo vamos a pasar entre medio del rollito que hicimos y vamos a realizar un nudo en la parte superior aquí ya está hecho el nudo y vamos a recortar el excedente nos vamos a ir al otro extremo y vamos a realizar también otro nudo en esa parte esto es porque vamos a formar dos manojitos para poder realizar los pistilos de aquí nos estarían saliendo para dos flores una vez que ya tengo los dos nudos en ambos extremos vamos a recortar por la mitad vamos a reservar una mitad y vamos a estar trabajando con la otra de la siguiente manera vamos a peinar todos los hilitos o a separarlos formando un abanico lo más abierto posible y separando lo más posible también los hilos yo lo estoy haciendo con algo que tenga punta es un buril muy delgadito puede ser con cualquier otro utensilio que tenga puntita y los vamos a ir separando y abriendo de esta manera y lo mismo estaríamos haciendo con el otro extremo a continuación vamos a forrar todo el alambre lo estoy haciendo con cinta florate y vamos a enrollar muy bien en la parte superior para que no se nos vaya a deslizar hacia abajo y continuamos enrollando ahora sí hasta llegar al final de lo que es el alambre yo aquí le voy a dar dos pasadas para que se vea un poquito más grueso lo que vendría siendo nuestro tallo ya forrado lo voy a pasar por uno de los círculos de cartón al cual he hecho previamente un orificio para que se nos facilite pasar por ahí lo que es el alambre vamos a colocarlo bien hasta arriba que haga contacto con el círculo de hasta arriba y a continuación pues le vamos a poner silicón frío esto es para poder pegar ahí los pistilos que ya trabajamos anteriormente vamos a tratar de colocarlos de manera centrada y vamos a acomodar los hilos para que queden ocupando todo lo que es el cartoncito todo alrededor del cartoncito ya que terminemos tenemos que pegar el segundo círculo que ya lo tendremos pintado en color negro para posteriormente aplicar la pintura acrílica amarilla en las orillas solamente dando así estos toquecitos para que la pintura solo quede en las puntas de esta forma así lo vamos a ir pasando en todas las orillas de los hilos que vendrían siendo los pistilos de nuestra flor cuando terminemos de aplicar la pintura vamos a dejar secar muy bien y tiene que ser de manera paradita ya sea que lo encajes en algún unicel o lo detengas con algo pero tiene que quedar de manera parada para que no se peguen los pistilos y nos va a estar quedando de esta manera si se llegaran a pegar mucho los hilos simplemente con una agujita o con algo con punta los puedes ir separando ahora si ya vamos a montar las piezas y vamos a comenzar por los pétalos le vamos a hacer una perforación en la parte de en medio para facilitar que pase por ahí el tallo lo vamos a hacer de esta manera y antes de llegar hasta la parte superior le voy a aplicar el silicón frío para que quede bien pegadito el primer pétalo va a quedar de esta manera y a continuación vamos a pasar el segundo y vamos a repetir la misma operación de colocar silicón frío de esta forma voy a colocar estos pétalos de manera que queden alternados con los primeros que ya pusimos va a ser de esta forma lo ajustamos bien para que toque bien lo que es el pegamento y queden bien sujetos y nos estaría quedando así nuestra amapola ya nada más le daríamos barniz para que tenga brillo o bien lo puedes dejar así mate y luce igual de preciosa y vamos a pasar ahora con nuestro pequeño florero para darle los últimos toques para que luzca hermoso le voy a colocar estas guías de piedrecitas de fantasía de brillantitos y los voy a ir pegando de esta manera muy sencilla siguiendo lo que es el contorno del florero también voy a aplicar dos tiras en los laterales así es como lo voy pegando de esta manera para que me queden simétricos y no me vayan a quedar espacios más grandes que otros voy a tratar de que queden lo más simétrico posible así que comienzo con las orillas y voy a colocar uno en la parte de en medio dividiendo de manera proporcional así de esta forma y a continuación pues relleno todos los demás espacios y así es como estaría quedando para darle mayor estabilidad le voy a hacer un corte en la parte de atrás de esta forma es aproximadamente de 2 centímetros de largo porque ahí voy a colocar lo que es una batelenguas que he pintado en color blanco para pegarlo le he puesto solamente silicón frío en la punta y lo introduzco en el corte que realizamos y esto va a servir para darle soporte por la parte de atrás a nuestro florero que estará quedando de esta manera tan bellísima ya luciendo nuestras amapolas que están súper fácil y muy lindas de realizar aquí les he dado un poco de brillo con laca en aerosol le he dado dos capas y lucen así de preciosas espero que te guste mucho este vídeo que te animas a realizarla que lo compartas y si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas las siguientes ideas que estaré presentando por mi parte ha sido todo yo me despido y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo adiós